Este es tu show, el show del Pony, líder absoluto de las mañanas. Corre tras tus sueños, si no los alcanzas, de menos adelgazas. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Pingas! ¡Buen día! ¡Sálgase! ¡No los sacamos! ¡A empujones los sacamos! ¿Qué pasó? ¡Vamos a empujones! ¡No, no, no! Bienvenidos. Vayan compartiendo, vayan dando like. Todos estos, para que vean cómo hacemos los duelos acá en el miércoles de Remember Me. Te digo que... ¡Uy, uy, uy, muy programador! ¡Salió mi nivel! ¡Para que la ponciera, güey! ¡Vayan a ir! ¡Vayan a ir! ¡Vayan a ir! ¡Wow! ¿Cómo están? ¿No nos has dado la bienvenida? ¡Buenos días! ¡Acá está el bebé Chito Joe! ¡Hace una selfie! ¡Tómalo al revés, papi! ¡Para que vean más Jesus Christ! ¿Ahora sí? ¿Qué pasa, mi gente? ¿Qué andamos? ¿Dando gato otra vez? ¡Eso! ¿Y tú si le das alto, güey? ¡Ja, ja, ja! Vamos a usarla bueno. Vamos a usarla rico. Échatela de tu cárcel, tío. ¡Yo soy el chivo, güey! ¡Ándale, ándale! ¿Qué estás aquí, cabrón? ¿Qué pasa, Titino? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Titino? Tú no hablas perfecto. ¡Me está abriendo la boca! ¡Tita, güey! ¡Titino! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué gusto! Saludar a los niños que nos ven. ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo están? Oye, ¿eres feliz en tu programa? ¡Uy! Sí, porque no me sacan de abajo. ¡Bien! ¡Eh, mi cucu! ¿Cuál va a ser entonces, papi? A ver, se vale por acá. 67, 396. Ah, no estamos a la dirección, güey. Madriza. Madriza, otra cosa. Madriza, de los de Hexa. Vamos. Vente, güey. Vente, güey. Y nos caímos, lo más, güey. Ya hemos dejado un poco tiempo. No le hacen esto, güey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!